Bueno y ayer estamos haciendo las pruebas justo con un producto de esto que por cierto aprovecho a toda la gente que vive cerca de Ávila, bueno no sé el alcance que tiene más banner pues hace entrega de todos los productos que están viendo ahora mismo ¿vale? Mamparas, protectoras, utensilios de limpieza, etc. ¿Cuál es el problema de RedSys? Que al momento que se redirige a, o sea cuando se realiza el pago por tarjeta de crédito débito, al momento de retornar hacia Odoo, hacia la tienda, la orden se queda sin validar, ese es el problema. Entonces claro nosotros nos dimos cuenta, estuve haciendo un análisis exhaustivo de que es el workflow de venta en el e-commerce de Odoo y vimos eso de que no hay una instrucción que le diga valida con esos datos de retorno que nos está enviando la pasarela de RedSys, los datos no se llegan a validar y la orden se queda abierta, el carrito no se cierra, en fin eso es un problema que hemos tenido. Entonces hemos visto ya, hemos dado con la solución. Bienvenidos a este video, vamos a hacer un pull request, vamos a aprender a cómo hacer un PR para colaborar en la comunidad de Oka, en específico en la localización, en el repositorio de la localización de España, una mejora en el módulo de la pasarela de pago RedSys para el e-commerce de Odoo, eso es lo que nos quedamos en el último directo, eso es lo que aprenderás. Perfecto, como acabo de decir, vamos a hacer un pull request, que es lo que se denomina un PR, el acrónimo, en OKL10 en Spain. Olvidé decir en el video anterior que el principal motivo de la organización de Odoo, Odoo Community Association, adaptar Odoo a la parte fiscal que tiene cada país. El problema es que el pedido en el e-commerce se queda sin procesar, después de que recibe la respuesta del OK, después de que tú haces la compra con tu tarjeta en la pasarela de RedSys, él envía una respuesta a Odoo dándole el OK y claro, Odoo se queda trabado y no hace nada, el pedido se queda sin procesar. ¿Cuál es la propuesta o solución que vamos a proponer? Pues hacer que el pedido se procese, se finalice y se quede validado. Ese es el objetivo. Vale, ¿qué necesito para hacer un PR y colaborar en este caso en OCA o en cualquier otra organización? No solamente en OCA. Cuando estás trabajando en GitHub para hacer pull request en cualquier repositorio, necesitamos las siguientes cosas. Cuatro puntitos rápido. Primero tenemos que tener una cuenta en GitHub. Segundo, tenemos que hacer un fork, lo que se dice, o clonar el repositorio objetivo que para nosotros el día de hoy va a ser el módulo del repositorio de la localización de España. Hacemos como una copia espejo de ese repositorio en nuestra cuenta y modificar el módulo, hacer los cambios que sean necesarios, en este caso el módulo de RedSys y luego hacer la propuesta del PR. Ok, sin más, vamos a empezar ya. Vamos allá. Ok, lo primero como he dicho es tener una cuenta en GitHub. Aquí tengo yo mi cuenta ya y estos son los repositorios. Este es el panel principal de tu cuenta de GitHub. Por si no, nunca has tenido una cuenta, te creas una cuenta, es totalmente gratis. También hay planes para empresas. Aquí van a aparecer la lista de tus repositorios. Aquí pues aparecen los principales. Ok, y también pues tu actividad aquí en GitHub. Específicos a repositorios. Y aquí de primero ya me sale que tengo el módulo de la localización. Yo ya lo había hecho, ya le había hecho un fork hace un rato, estaba haciendo unas pruebas. Y si le doy aquí al repositorio de L10 en Spain, voy a ver que justo debajo me dice, voy a ampliar un poquito, me dice Forked from Oka barra L10 en Spain. Es decir, el repositorio oficial está aquí. Tenemos el link. Vamos a darle clic ahí. Y ya vemos que este es el repositorio oficial. Cuando hablo de hacer un fork, hablo de que hacerme una copia de este repositorio oficial en mi cuenta de GitHub. Eso es lo que se llama un fork. Tenemos el botón para hacerle un fork. Vamos a hacerlo de nuevo para que veas. De paso te enseño cómo eliminar el repositorio aquí. Si se te ha quedado actualizado, desactualizado y no tienes propuestas pendientes, podrías eliminarlo. Es mi caso, ok. Entonces me voy a settings, voy a abajo del todo y me pone aquí la zona de peligro. Vamos a eliminar repositorio. Me dice introduce y validemos que sí que lo queremos borrar. Ya lo he borrado. Por lo tanto, ahora si yo hago un fork, le voy a dar clic aquí en fork, aquí en el oficial, acuérdate. Estamos en el oficial y me dice aquí que está ya haciendo la copia, el fork. Y ya está listo. Ahora una vez que está hecho el fork, ya te lleva automáticamente a mi cuenta. Ahora tengo una copia exacta del módulo de OCA. Igualito. ¿Qué va a pasar? Que si yo aquí ya lo dejo en el olvido, pueda que se siga actualizando y el mío se va a quedar un poco atrasado. Hay que actualizarlo o lo borras y te vuelves a hacer un fork del nuevo cada vez que quieras contribuir. Ya hemos hecho el fork y ahora el segundo paso que vamos a hacer es descargarnos este repositorio, el nuestro, ok. Que aquí sí que tenemos nosotros la capacidad de modificar y hacer lo que quieran. Como está en nuestra cuenta, pues tenemos libertad. Es preferible utilizar llaves RCA porque es mucho más cómodo, ¿no? Entonces yo voy aquí a PyCharm. Tengo, esta es una instancia de Odoo Enterprise que la tengo aquí en modo desarrollo. Me voy a ir a Extradons que es aquí donde yo estoy trabajando. Voy a hacer un Open Terminal. Y aquí voy a hacer un Git Clon. Voy a hacerle un Clon. Ah, bueno, me dice que él ya existe. Entonces le voy a poner el nombre para diferenciarlo. Voy a ponerle guión JC que es mi nombre. Entonces, ¿para qué? Para distinguirlo porque ya tengo uno aquí y si no, no te va a dejar. De hecho, mira, ya se está construyendo. Ya PyCharm me lo ha actualizado aquí. Vamos a esperar que termine. Listo, ya lo tenemos. Está ya aquí descargado el repositorio. Entonces vamos a hacer la modificación. A ver, tengo por aquí un GitHub, ok. Vamos a ver. Este es el resultado. Este es el código de que me acaba de enviar en una prueba que hice. Fíjate, desde RedSys hace una respuesta a esta URL, es decir, de vuelta a la tienda, que en este caso el cliente es más banner, nos da la ruta y aquí nos pasa a RedSys estos parámetros. Estos parámetros luego tienen que ser comprobados en Odoo. Como aquí ya nos envía el ok prácticamente de la transacción RedSys, entonces en Odoo ya se podría, una vez que te dan el ok, ya se puede validar el pedido y darlo como pagado. Incluso envía la factura si hace falta, dependiendo del workflow que tengas asignado. Estamos trabajando, por cierto, no lo he dicho, estamos en una versión Odoo 12 Enterprise. Ok, esto también funciona para Community, para que lo sepan, es totalmente compatible este módulo con ambas versiones, para el que no lo sepa. Y cuando se renderiza esa página, el usuario simplemente te dice que no se ha podido localizar la transacción, esta línea de aquí. Voy a copiarla y me la voy a llevar a mi repositorio, es decir, al fork, que es hackyjc. Aquí tengo el módulo de RedSys, pero antes de nada me voy a ir hasta el repositorio L10. Si hago un git branch, vamos a ver que estoy en la rama 13.0. Tenemos que cambiarnos a la 12 porque esta versión para este cliente la tengo en la 12.0. Entonces vamos a cambiarnos a la 12.0. Hacemos un git branch y ya estamos en la 12.0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una nueva rama. Para hacer este cambio, este PR. Es importante, ¿ok? No hacerlo sobre la 12, sino hacerte una rama nueva. Entonces hacemos un git checkout menos B para crear una nueva rama. Y le vamos a llamar 12.0 Payment RedSys de los estándares que siguen en OCA. Y espero no equivocarme esta vez porque la gente que lo hace de forma más habitual ya tiene todo esto controlado, los acrónimos. Pero siempre se recomienda que el PR lleve un poco una lógica de qué es lo que vas a solucionar. En este caso, 12.0 la versión Payment RedSys, el nombre del módulo que vamos a corregir. Al finalizar le ponemos una coletilla como diciendo process order, puede ser. Creo esto. Y ahora sí hago un git branch. Ya me tiene que haber creado una nueva rama. Perfecto. Ahora sí yo la puedo publicar con el comando git push y el nombre de la rama nueva. Listo. Me dice que ya está creada. Vamos a ver si volvemos aquí. ¿Ves? Ya la ha detectado git. Me dice que ya la he creado. De hecho, aquí ya tiene que aparecer. Mírala. Aquí está. 12.0 Payment RedSys Fixed Process Order. Si yo le doy clic ahí en esa rama. Si nos vamos ahora a la lista de commits, vamos a ver que el último commit sale siempre de forma cronológica. La más nueva, arriba. Aquí ha hecho una actualización QBELS. Es el último commit. Lo ha hecho él. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer una... Vamos a implementar nuestra modificación. Ya lo tenemos listo. ¿Ok? Hasta ahora todo perfecto.